La Escuela Primaria Nº 13 de la localidad, en base a un proyecto llamado Recuperando Voces, Haciendo Historia, hará entrega de recordatorios a adultos mayores con trayectoria a la escuela. Hará referencia a la bibliotecaria Karina Salido. Recuperando Voces, Haciendo Historia. La historia se construye todos los días y en cualquier lugar. Descubrir la historia local fue el disparador que nos impulsó a iniciar este proyecto de la Escuela Nº 13 Paula Albarracín de Sarmiento, allá por el año 2015, a sabienda de las dificultades que se nos planteaba imaginar el pasado, pero con la posibilidad de vivenciarlo a partir del testimonio viviente, fundado en hechos reales y con el aporte principalmente de nuestros adultos mayores, que son nuestra fuente de experiencia, de sabiduría y testimonios directos de los que nos sucedió hace mucho, mucho tiempo atrás y de cómo fue creciendo la localidad con su gente y sus instituciones. Dicho trabajo se desprendió del proyecto madre de la biblioteca escolar para conocer y reconstruir el dinamismo y la complejidad de la vida de una localidad a través de distintos momentos y con los objetivos propuestos en esta aspiración, como el de fomentar el hábito lector, generando experiencias de lectura y escritura de manera investigativa, de buscar y localizar información en diferentes fuentes de investigación con la orientación adecuada y de convertir a la biblioteca en el eje de investigación, de formación y de información para toda la comunidad educativa, utilizando de forma autónoma la biblioteca. En el año 2016, dicho proyecto de investigación comenzó a rodar para dar vida a las historias que fuimos recolectando, los que nos fueron aportando nombres, apellidos, lugares, fechas y recordando hechos, sentimientos, acontecimientos, anécdotas y por sobre todo disfrutar del trabajo realizado por los alumnos del nivel primario, que son los principales actores, como así también los adultos mayores. Hoy estamos presentes en los festejos del centésimo vigésimo tercer aniversario de la imposición del nombre de la localidad de las armas y con este proyecto que se gestó a largo plazo, queremos en esta oportunidad agasajar a los adultos mayores con trayectoria, que fueron pilares fundamentales en la educación armense desde los comienzos en la estancia de las armas. Ayer en Zulqui, carreta o a caballo, hoy en bici, en auto o caminando, pero siempre con el mismo destino, llegar a la escuela. Ayer en la capilla, en el camino de tierra, en el campo puro y solitario. Hoy, al lado del puente, al lado de la ruta, en la ciudad, pero siempre con el mismo destino, la transmisión de saberes y de conocimientos. Ayer, multigrados en pocos salones y pocas docentes, hoy cada uno en su aula y con su maestra, pero siempre con el mismo destino, llegar a la escuela para aprender y superarse. El ayer y el hoy estamos reunidos. El ayer y el hoy estamos juntos. Hoy agasajamos a los hombres del ayer, a los hombres que transitaron los primeros años en la escuela de la capilla. Miles de recuerdos, miles de anécdotas, miles de historias que pasarán en aquellos años y que a estos prójimos les estarán pasando por sus memorias en este momento. Los ex-alumnos, ex-docentes y familiares y los actuales estamos reunidos hoy. Todos, ustedes y nosotros, estamos festejando un aniversario más de la imposición del nombre de la localidad, de nuestro punto en común, las armas. Fue la escuela la que permitió que los pobladores puedan adaptarse y ella favoreció el enriquecimiento cultural, el desarrollo de valores, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En definitiva, nuestra institución quiso en esta oportunidad rescatar una porción más de la historia del pueblo, comprendiendo la construcción de la memoria a través de sus actores principales y manteniendo viva, a través de la recuperación y reconstrucción de la historia de la primera institución educativa de la zona. Por eso, y desde la escuela número 13, estamos profundamente complacidos de agasajar a todas las personas, ex-alumnos, ex-docentes y familiares que se comprometieron para aportar a la cultura local. Dicha participación es relevante, no sólo como responder como objetivo al proyecto, sino también porque aportar al conocimiento de la identidad armense, refiriéndose a los orígenes, honrando el pasado, herencia que debemos recibir, preservar y conservar en la memoria y ser transmitido y recuperado de generación en generación. Todo pueblo constituido, aunque sea pequeño, pero con muchas grandezas, se afirman en las virtudes cardinales de su pasado, pues sus antecedentes históricos le dan la identidad que los diferencia de otros pueblos. Muchas gracias. Los alumnos de la escuela 13 vamos a dar un recordatorio y vamos a darle un presente a ex-docentes de la institución cuando funcionaba en la capilla, como así ex-alumnos y familiares que fueron pilares fundamentales en la educación armense como la familia Laveria y la familia Gramiña. Así que los vamos a ir nombrando, los alumnos le van a ir entregando el recordatorio y un presente. Rubén Echevarría. Mario Echevarría. Rubén El Saurdía. Clotilde Galante. Elena Fontana. Marta Muliero. Juan Cabrera. Invitamos a algún representante de la familia Alavedra. Juan Echevarría. Invitamos a que se acerquen, por favor, los chicos de quinto año de la escuela secundaria para entregar presentes sobre el concurso de pintura. Invitamos a pasar a González Benjamín Tobías, a Aguirre Fernández Vladimir Nicolás. Brisa Jazmín María. Tiberio Guadalupe Anaí. Nosotros, como escuela primaria número 13, Paula Albarracín de Sarmiento, estamos profundamente agradecidos de que exdocente como Cotita Galante o Elena Fontana de Plaza nos hayan acompañado, ya que fueron docentes en el año 1957 cuando la escuela funcionaba en la capilla, acá a unos pocos kilómetros y pertenecía a la estancia Las Armas. Con el paso de los años, la señora Marta Muliero fue la que dio inicio a la escuela número 13 en el edificio actual en el año 61 y también habíamos invitado a los pilares fundamentales de la educación como la familia Alavedra y la familia Gramiña y también a los exalumnos que en esta oportunidad nos han podido acompañar. También no quería dejar de nombrar a Rodolfo Echeverría como exalumno de la institución, a Pedro Menchaca y a Luis Larrazcape y también a Horacio Lora que por distintos motivos no nos han podido acompañar, pero sinceramente estamos profundamente agradecidos que nos hayan acompañado en este día tan importante de la localidad. Sinceramente, muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado.